¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamo na concha de mi madre! ¡Vamos! ¡Vamos! El Williamero ¡ allemando! ¡Vamos, lavandos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hermano! Bien, bien, bien. Tenés, 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 tenés. Cambien, cambié, cambien. Ahora, ahora, ahora de allá es tarde. Están alzay, están alzay. ¡Un momento, vení! ¡Un momento, vení Silvio! ¡Dale! ¡Parado, parado! ¡Dale, dale! ¡Abrillo! 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 ¡Gracias!